¿Y vos, Carlos, estás midiendo ahora? No, todavía no estamos midiendo, digamos. ¿Cómo le ves la imagen a Martín? Yo lo que creo es que probablemente, digamos, el presidente mantenga su imagen personal y tenga, digamos, un lógico desgaste en lo que tiene que ver con gestión. Es inevitable. Es inevitable. Una cosa que también charlábamos es que yo no me trataría de quedar con la fotografía de ahora, porque está claro que cuando vos vas a dar algunas malas noticias no podés esperar, digamos, aplausos. Yo lo que creo es que preferiría, digamos, en términos estratégicos, perder imagen ahora pagando costos por decisiones que no son simpáticas para que en algún momento, digamos, recoger. Invertir parte de ese capital de imagen. Y es interesante porque, si yo recuerdo, la encuesta que hizo Carlos Fara al asumir Macri, estaba mostrando, por ejemplo, que una buena proporción de la población entendía que la situación económica era difícil y, por lo tanto, él tiene una especie de, no digo cheque en blanco, pero tiene un crédito para gastar. Totalmente, totalmente. Son cheques con fecha igual. Con fecha. Sí, sí, por supuesto. Viste que los cheques vencen en un momento que no podemos cobrarlo más. Por supuesto. Creo que en el fondo también el gobierno tiene clara conciencia de que el cheque tiene una fecha de vencimiento. Habrá que pensar, quizá, cambiarle la fecha al discurso clave y decir, está bien, yo voy a hacer una apertura de sesiones del Congreso, pero si yo asumo el 10 de diciembre y tengo 100 días de luna de miel, ¿tengo que esperar 90 días de los 100 para dar mi gran discurso o puedo hacerlo quizá un poquito más cercano? Los manuales de buena comunicación política dicen que se planifica al revés. Se planifica del día 100 para atrás, digamos. O sea, del día 100 al día 1. Bueno, cuando vos planificás los 100 días comunicacionalmente, vos no planificás, bueno, ¿qué hago los primeros 30, qué hago los segundos 30? Hacés, ¿dónde quiero llegar al día 100 y empezás a planificar para atrás? Yo no tengo información respecto de si existe ese plan. Pero me da la sensación de que no se puso en práctica. Pero ese plan debería tener objetivos que vos vas cumpliendo en función de esas distintas etapas que vas marcando. Y esos 100 días no son extendibles. Cosa de llegar al día 100 con la mayor imagen posible. Hablando de imagen, viene Obama.